Y seguimos zapatillando, seguimos bailando, mi gente hermosa, de Charlytla Guerrero. Se llama el son de la tortuga, y dice... ¡Muévete! ¡Greyuda! ¡Y vámonos bailando! ¡Vámonos zapateando porque llegó Pica Perica! ¡Y dice! ¡Greyuda! Música Y eso, que bonito, están bailando, que bonito, están disfrutando en esa noche Para complacer a toda mi gente de Chirpancingo Guerrero Y eso, vamos a bailar, se llama Pica Perica y dice Música Remoliéndole al agua, mujeres Música Música Y donde está la señorita quinceñera, veo donde está la quinceñera, no la veo Hagamos una fila, hagamos una fila con la quinceñera, donde está la quinceñera Hombres y mujeres atrás de la quinceñera, no los veo Hombres y mujeres atrás de la quinceñera Y ese grito chingón de Chirpancingo Guerrero No se oye Y ese grito Y eso, ahí va la quinceñera, sigan a la quinceñera Y nos vamos por toda la pista Y nos vamos por toda la cancha con la quinceñera, hombres y mujeres Y dice Y dice Música Y vamos haciendo un desmadre, venga chavacos Venga, venga chavacos Y sigan a la quinceñera Y sigan a la quinceñera Sigo, sigan, sigan Sigo, sigan ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito en esa... Esa bichima verdad, música Nosotros nos vamos a enseñar como música La verdad somos contentos Muchas gracias